Esta entrevista que tenemos preparada agradecemos mucho a la maestra Magdalena, decíamos la maestra Magdalena Pérez Selvas, ella pues quien es licenciada en letras españolas, tiene estudios en geopolítica y también incluso en yoga para manejo de ansiedad y altos niveles de estrés. Ya durante 10 años ha estado escribiendo para distintos medios y realizando entrevistas que incluyen a personalidades como el premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, y entre su obra literaria pues se cuentan ya varios, varios poemarios. Queremos saludar a la maestra, qué gusto tenerla con nosotros, Magdalena Pérez Selvas, muy buenos días. Hola, buenos días. No, al contrario, admiro mucho el trabajo de Contralínea y agradezco mucho que me hayan abierto este espacio. Pues la verdad es que es un gusto, es un placer poder charlar, dialogar con usted sobre todos estos asuntos finalmente culturales, pero que dan cuenta también de lo que es la necesidad también de la poesía cotidiana, diaria. Voy a permitirme solamente leer una parte del prólogo que ya está en una obra previa poética de la ansiedad, pero me gustaría con eso pues iniciar esta conversación. Las palabras nacen y mueren en la boca. La escritura, en su intento de asirlas, va tejiendo un poema, por ejemplo, con el fin de dejar instantes inscritos que no hubieran podido ser nombrados de otra forma, porque una cosa es articular ideas y expresar cosas concretas, pero ¿quién se atreve a dar cuenta de los torrentes, huracanes, desiertos y selvas que nos habitan? Pues con esto me gustaría iniciar esta charla maestra. Yo tuve alguna vez la oportunidad también de entrevistar a un artista que respeto mucho, respeté mucho, ya no está con nosotros, Michelle Descombe, un coreógrafo que no obstante, ser coreógrafo, ser un hombre de danza, tenía una gran pasión por la poesía y nos decía que precisamente la poesía decía lo que la literalidad no alcanzaba a manifestar, no alcanzaba a transmitir. Entonces venía la poesía, decía Michelle Descombe. Y en ese sentido, maestra, preguntarle, ¿cómo nos pudiera presentar esta obra, Primaveras, que es un poemario? Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente es mi segundo poemario. La cita que lees es de mi primer poemario que es Poética de la Ansiedad y como lo dice el nombre, explora las emociones y sensaciones de la ansiedad, pero aquí con Primaveras quise más bien narrar el tránsito hacia la sanación tal cual. Y lo quise sobre todo compartir, porque una cosa es que quizá nosotros como escritores, escritoras, pues hagamos nuestro trabajo, decantemos lo que estamos viendo o sintiendo en la escritura, pero luego toca esta parte de lo compartimos o no, lo publicamos o no. Y en este caso, pues lo quise hacer porque atravesamos un momento en donde la gente, las sociedades, están sufriendo un montón de cuestiones de salud mental. Este, lo podemos escuchar en los jóvenes, lo podemos ver en las redes sociales, muchas personalidades también empiezan a hablar de esto abiertamente. Entonces me dije, bueno, voy a compartir este camino que precisamente más bien transitó de los estados ansiosos a más o menos, ¿no? Un equilibrio mental, o sea, existe este camino, podemos hacerlo, está al alcance de todos, tenemos esta posibilidad. Entonces fue así que me decidí a publicar Primaveras y pues con el objeto absolutamente de compartirlo con los lectores y de que se sientan acompañadas y acompañados, ¿sabes? Que sepan que de repente estos estados mentales los compartimos un montón de personas, pero sobre todo que hay un camino que nos puede llevar, como te digo, más o menos a un equilibrio, porque pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos todos los días. Nombre tan sugerente, Primaveras. Generalmente la Primavera, pues viene después de un periodo de invierno, de un periodo probablemente de introspección, probablemente de crisis, probablemente de penuria, de oscuridad. Y Primavera, pues finalmente es un renacer. En ese sentido, preguntarle, maestra Magdalena, sobre qué nos dice la poesía el día de hoy, sobre todo a estas generaciones que uno pensaría que están más metidas en cuestiones de lo inmediato, literal, a través de los TikToks, a través de las redes sociales y donde a veces no se tiene la oportunidad de contemplar, ya no digamos a lo mejor un poema, sino incluso contemplar, pues digamos una flor, contemplar, por ejemplo, lo que escuchamos de las aves precisamente en Primavera. ¿Qué deja este poemario sobre todo para estas generaciones? Fíjate que me encanta que me preguntes esto, me encanta este tema porque creo que precisamente estamos atravesando un momento histórico, político, social, en donde las sociedades estamos llenas de estímulos. Las redes sociales han llegado, por un lado, sí, a romper cercos informativos, pero por otro lado, también con todo este tema de las fake news, están generando un montón de confusión. Hay un montón de contenido allá afuera, y la realidad es que el ser humano no está preparado para procesar tanta información, tantas mentiras, tanto contenido, discernir qué es cierto, qué no. Entonces la poesía, como bien dices, es un camino que nos permite detenernos tantito y observar. O sea, estamos ante una encrucijada, digo yo, en que o hacemos esto o realmente vamos a sufrir un colapso de nuestra salud mental como ya lo estamos viendo. O sea, detenernos a leer un poema, detenernos a escribir a mano, detenernos a, como tú bien dices, a ver una nube, a ver el cielo, a platicar con quien tienes enfrente sin el celular de por medio, sin estar volteando a cada rato a ver las redes. O sea, son actividades que parecen banales y sencillas, pero que yo creo que sí nos van a rescatar, como te digo, de un colapso mental que ya más o menos empezamos a vivir. Entonces, más que nunca, la poesía es necesaria, además de que tiende puentes. También estamos atravesando un momento en el que estamos muy separados. Estamos más conectados que nunca y al mismo tiempo estamos más desconectados que nunca. Entonces, también creo que los libros, las lecturas, la palabra, es un puente que vamos a estar necesitando otra vez más que nunca. Entonces, el trabajo del poeta, del escritor, que de repente se pueden preguntar, bueno, ¿pero para qué? Bueno, estamos en un momento histórico en que hay que detenernos un poquito en silencio, a leer, a escuchar, a contemplar. Y pues bueno, ojalá que las y los escritores podamos acompañarles y nosotros también como lectores acompañarnos de otros autores, ¿no? Sí, sí, sí veo que la necesidad está allí, está inminente. En ese sentido, pues retomar lo que ya nos comenta sobre que, bueno, pues hay una vida generalmente frenética, no solamente porque hay muchas actividades, entre comillas, que hacer, que ver, aunque tal vez se les ve de manera superficial, no se observa muchas veces. Y hay algo más, siempre hay mucho ruido, siempre hay esta, entre comillas, necesidad de estar hablando, comunicando, pero a veces habría que señalar que también comunican los silencios. Y precisamente desde la poesía, pues son voces y son silencios, es ritmo también. En ese sentido, ¿por qué también tenemos que darle espacio al silencio? Porque hoy lo que se valora en esta sociedad actual, pues decíamos, es lo frenético, es el ruido, es el producir a veces por producir. ¿Por qué a veces es importante hacer una pausa y realmente rodearnos de silencio? Exactamente, exactamente. Vivimos un sistema económico que nos tiene a mil por hora y que los resultados, pues los estamos viendo, ¿no? Este, en la salud mental, pero también en la salud física, obviamente, en la salud social. Entonces, uy, el silencio es que es un tema larguisísimo, como leías al principio, tengo estudios en yoga, lo estudio, lo practico, lo comparto y ha sido, pues, un camino que está totalmente descrito aquí en Primaveras y una de las principales enseñanzas espirituales, no nada más del yoga, sino yo creo que de todas las tradiciones espirituales del mundo, pues es el silencio, es ir hacia adentro, es autoobservarnos, como decían los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, pero la realidad es que ese autoconocimiento no lo vamos a poder lograr si estamos todo el tiempo en ruido, todo el tiempo escuchando un podcast, todo el tiempo con la música, todo el tiempo, todo el tiempo, porque realmente así vivimos. Entonces, es hasta que nos quedamos tantito en silencio que empezamos a reconocernos, porque a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos, y como te decía, es una época en que esto es inminente, o vamos a terminar manipulados por los algoritmos y todo el ruido de allá afuera, o podemos tener un poquito de distancia y de autonomía si empezamos a cultivar el silencio en nuestras vidas, y yo sé que es bien difícil, porque la vida tal y como es de repente no nos lo permite, pero hay espacios, hay espacios que podemos ir encontrando. Entonces, también como te decía hace rato, el silencio va a ser otra de las grandes medicinas en estas épocas, estoy segura sí o sí, que están en la poesía, el silencio está en la poesía, en la práctica de yoga, en la práctica de meditación, en ir manejando y apagar el radio y simplemente pues ir observando lo que está pasando a tu alrededor. O sea, tiene un montón de beneficios que te pudiera describir ahorita fisiológicos y neurológicos y no sé qué, pero creo que que un uno de los principales pues es este, el autoconocimiento y cómo este autoconocimiento también nos puede llevar a tener una mejor relación con nosotros y con la sociedad, ¿no? Que también esa es otra cosa que estamos necesitando un montón. Pues maestra Magdalena Pérez Selvas, no sé si pudiera leernos algún fragmento de un poema, si pudiera compartirnos pues algo sobre esta obra que está presentando, pues decíamos también para el propio interés de los lectores, las lectoras. Sí, claro que sí, te agradezco mucho, mira, te voy a leer, estoy buscando este, les quiero leer este que se llama, que se llama Sassen y que simplemente dice así, cuerpo quieto, mente quieta, mente quieta, cuerpo quieto. Son dos versos que resumen la práctica de Sassen que precisamente es una práctica meditativa, es una meditación budista que nos invita simplemente a sentarnos y quedarnos en silencio, que es lo más difícil, cómo nos cuesta trabajo esa simple actividad. Entonces, pues este es un poema muy chiquitito, pero que resume, creo muy bien, todo lo que está contenido en este poemario, este camino de sanación, de silencio, de quietud, de autoobservación y de revincularnos, ¿no? Que a quien pudiera estar dedicado de manera específica, este poemario me refiero a un grupo de personas con algún tipo de características o en realidad es algo que puede ser o que está dirigido a la humanidad, a las personas en general. Sí, pues creo que es para el lector que sea que lo quiera agarrar porque todo lo que estábamos comentando, todo lo que estamos padeciendo ahorita, este, pues lo estamos padeciendo todos, ¿no? No creo que haya alguien allá afuera que escape de esto, a menos quizás que ya seas un monje ermitaño en alguna montaña muy alejada de las ciudades y del internet. De lo contrario, pues la realidad es que todos nos sentimos estresados, cansados, fatigados, hay un montón de enfermedades crónicas allá afuera que pensamos que no podemos curar, pero que quizás, este, acallando un poquito el mundo se pueda. Entonces creo que es un poemario que puede resonar para todas las personas, pero lo cierto es que si hay personas allá afuera que están en constante búsqueda de este tipo de caminos o que incluso agarran y dicen, sí, yo me he estado sintiendo así y no encuentro respuestas o no veo para dónde, pues definitivamente sí está muy focalizado porque es un camino muy específico, como te decía al principio, que transita de los estados ansiosos y todo lo que esto significa, que ya sé que allá afuera hay un montón de gente que ha padecido ansiedad y ataques de pánico y todo esto. Entonces, bueno, transita de esto a la posibilidad de poder estar más tranquilos. Entonces, para estas personas sí, pues va a resonar, se van a identificar, pero pues nada, te digo, es para todo mundo allá afuera que esté buscando un poquito de silencio, de quietud, de contemplación, como tú mismo decías al principio. Pues muchas, muchas gracias, maestra Magdalena, quien es editora de la revista Goya. Le invitamos, por supuesto, a la audiencia a que busquen este poemario, Primaveras. En efecto, es una manera de, pues, regalarnos algo hacia nosotros que también, pues, tiene repercusiones hacia los demás, porque nos ayuda a crecer, a relacionarnos precisamente y vivir en sociedad. ¿Dónde se puede adquirir esta obra? Claro que sí, la pueden adquirir directamente conmigo porque soy escritora independiente, publico con mi propio sello. Entonces, nada más escríbanme a mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Magdalena Pérez Selvas, mi nombre completo. Y en Instagram estoy como guión bajo soy Magdalena. Magdalena. También tengo un sitio web que es pupiladilatada.com. Ahí también pueden acceder a la tienda. Entonces, pues, esta es otra posibilidad, ¿no?, de estar en contacto directo con los lectores, este, de reencontrarnos, de dialogar, que no esté roto este diálogo entre el autor y el lector. Así que, pues, con todo gusto y con toda confianza pueden escribirme. Y, pues, yo la más contenta de conocerles y de poderles mandar este nuevo libro. Pues, muchas gracias. Ahí hacemos esta invitación, por supuesto, a quienes nos están viendo en estos momentos, a quienes nos estarán viendo en estas plataformas que se queda, esta transmisión se queda ahí en nuestras plataformas, pues, a que busquen esta obra de la maestra Magdalena, licenciada en letras españolas, con estudios en geopolítica y también en yoga. Pues, muchas, muchas gracias, maestra, también editora de la revista Goya, maestra Magdalena Pérez Selvas. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias.